1, 2, 3, y... ¿Queda claro o sí? La entrada. Se puede hacer acá o a tiempo en el aire. ¿De acuerdo? Eso es lo básico. Pasemos al bongo. Entonces, mucha gente no sabe que el bongo tiene su secreto de tocar en clave. O sea, aquí vamos a hablar de repiqueteo. ¿Ustedes cómo le llaman? Repique. Ok, repique es un... Repique es que este es el instrumento que tiene como la facultad de floretear, de jugar. ¿Me explico? Usualmente la conga y el timbal van haciendo máquina, marcha, y el bongo va haciendo su floreteo. Entonces, bueno, pero para los repiques del bongo hay que saber dónde se abre uno, porque se cruza uno, ¿listo? Vamos a empezar con clave 2, 3. Lo básico, lo básico, como un repique básico. 1, 2, 1, 2, 3, y... Bueno, eso tiene su secreto ahí. Bueno, nosotros le llamamos aquí Ponche, la mano izquierda. ¿Cómo le llaman usted? Bien, bien, bien. Baqueteo. No, ya. Eso es eso. ¿Cómo le llaman usted? Nosotros le llaman baqueteo de timbal. Ah, baqueteo. Entonces, acompañamiento. Listo. Hablemos de eso, entonces. ¿Cómo se toca con el Ponche y acá con la clave de los 3? 1, 2, 1, 2, y... 1, 2, 1, 2, y... También se puede hacer con... Con el Pado y la Yema. Ok. Ok, dale. 1, 2, 1, 2, 3... También se puede hacer con la clave, ¿no? Ok. El Jam Block, ¿no? Que antes era con caja china. Exacto. La cadera y todo eso. Eso. 1, 2, 1, 2, 3, y... Y la salsa moderna y todo eso. La salsa monga metieron el doble cascarejo. El doble cascarejo. Vamos a hacerlo así. A dos. 1, 2, 1, 2, 3, y... Bueno, ahí hay un cascarejo, digamos, un redoble... Es un adorno, un adorno de los de ahora, los modernos. Porque antes se quedaban... Ok, pero ahora en el tiempo moderno, pues se adorna. Se adorna, mirando la maraca. A la juventud le gustaba. Si uno observa, por ejemplo, las grabaciones de la dimensión latina, escuchen. Por ejemplo, emulaban lo que era el maraqueo. El maraqueo. Era otro concepto. Entonces, en esto, la conclusión es que... Claro, alguien, las grabaciones van imponiendo como estilos, prototipos, y bueno, todo el mundo sigue la moda. Pero eso no quiere decir que sea lo único, ¿de acuerdo? En esto hay mucha variedad y muchos estilos. Vamos a hablar del campaneo. ¿Ustedes cómo le llaman esto? ¿Campaneo? Ok, bien. Hay conceptos diferentes. Entonces, hablemos de brillo. Aquí también le decimos brillo. Sí, brillo. Sí, brillo. Vamos a hablar del campaneo básico A2-3. Ok. 1, 2, 1, 2, 3. A. Ok. A3. Ok. A, 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 a. Ok, hay otra manera de entrar ahí. Sí. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Esto lo que hemos visto son cosas básicas, fundamentales, elementales. entonces en el mundo de la percusión ya conocemos digamos las partes técnicas de ejecución entonces no sé si abordemos esto desde el punto de vista de los géneros musicales mover los estilos ustedes que conocen son boricua conocen la bomba plena de todas esas cosas pero aplicadas digamos adaptada pues en formato de orquesta porque no es lo mismo de la bomba de orís de orís de salida tradicional entonces mire lo básico del mundo de la salsa pues que es un término que se acuñó para resumir toda la música afro latina entonces en la huaracha y el son que es lo que la mayoría de orquestas toca entonces vamos a hacer no sé también porque esto también es con ensamble porque la sesión ritmo percusiva pero la música no puede ser así solamente entonces vamos a hacer un tumbado de un montón uno te parece así como para ir a lo vamos metiendo ahí con calma vale un 2-5 solo vamos a hacer un tumbado de primero, cuarto y quinto vale Héctor pero que hoyo Frey más oí tú ¡Gracias! ¡Gracias! Como lo que es la base de la llamada salsa y toda esa cosa, que es lo que todo el mundo toca Hay partes en que, bueno, hay una cosa que se llama el cue, o sea en inglés, ¿cómo le llaman ustedes allá? Cue, la señal, ¿no? Bueno, el cue, la señal, ¿no? Usualmente van a encontrar que un director marca 4, ¿sí? Porque esta música tiene esa simetría Muy raro van a encontrar que un director marque con pase de 3 o de 7 Sino 4 u 8 O sea, binario, pues me refiero a una cuadritura Listo, entonces se marcan 4 y ya se cambia la sesión arriba Entonces, vamos a ver otros géneros musicales Ustedes que son boricua, compartan con nosotros eso Empecemos con la bomba Hablemos de la bomba Ellos son cortorriqueños, conocen eso más que nosotros Esto lo que vamos a ver son géneros o estilos musicales O lo que la gente le llama ritmo De la llamada toda esta De todo este sancocho que hicieron en una sola palabra Que es la salsa, ¿de acuerdo? Entonces, la salsa es la reunión de varios estilos musicales De la música del Gran Caribe Y eso también Ahora abarca la música de Brasil De nosotros también Porque la cumbia y el pulbolado de nosotros También es un ingrediente que ha enriquecido eso del mundo de la salsa O sea que esto es una música dinámica Que se enriquece a diario, ¿de acuerdo? Entonces, háblenos caballeros de lo que es la música de su tierra Por favor Yo traje unos papeles ahí con diferentes ritmos Las tres vertientes de la bomba que más se utilizan Por lo menos, ¿verdad? En Puerto Rico es la versión de las grabaciones En cuanto a la salsa Pues es la bomba CK Que vendría siendo esta La bomba CK Entonces está la bombaо yuba Listo inventarlo Como cinco o ocho Y es la bomba blande Que vendría siendo De ese patrón seguramente surgió el jala-jala Sobre todo Roena, el gran combo que metieron eso Vamos a hacer ese patrón Bueno, si ustedes escuchan el jala-jala de Richie Ray en el piano Ese es el ritmotivo Entonces escuchen el crombo de La Yer, por ejemplo Entonces esta es una música que de lo tradicional pasó a la música urbana Que le llamaron jala-jala Que fue música de los años 60 y 70 Ahora no, porque ya esa música de la salsa monga No mete estos patrones rítmicos Si todo esto, si uno lo toca lento La intención es de una manera Pero si uno le mete velocidad Pues cambia la cosa Porque yo puedo ir tocando un patrón de salsa así Y estoy tocando dentro del patrón de la salsa Metiendo el ritmo de la bomba a doble tiempo Y entonces pues le da otro sentido Entiende que todo depende de la velocidad Que uno vaya a interpretarlo Por lo que vaya, por la rapidez que vaya Entonces pasemos ahora al bongó y al timbal Con la bomba Vamos a hacerle la led, la led Coge tú la campana Y doy aquí Y después yo subo la campana Pues uno, dos, dos, tres Para laнь a la lucha Y después��me un llan Y después Y después ¡Jaba por acá! En la하하 En la Lucha ¡Gracias! 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 Aquí hay algo para destacar Hay un patrón muy básico en esta música que es el cinquillo, ¿lo conoces, no? Siempre acentuando el primer golpe Ajá, ¿cómo es? Este es el básico de la música El otro, pues, entonces, es el que se usa comercialmente Díganos, o sea, la música tradicional de ustedes con Panderos, háblenos un poquitico ¿Cómo se toca allá en la plena? Sí, no, no, la bomba que estamos... Ok, la bomba no se toca con Panderos La bomba no se toca con Panderos Sí, perdón, sí, sí La mayoría es de bombas Se usan Se usan C3 Y entonces, existen catorce o seis de bomba que fueron los primeros que se hicieron, ¿ok? Catorce o seis de bomba El ritmo del Shiká El Shiká lo han catalogado como un ritmo ahora pero en sí es un seis Ok, porque hay diez o seis de bomba que se tocan con ese ritmo Parecido, en Mayagüez tocaban de una forma y en Cangrejo tocaban de otra Que eso es Loíza, Santurce Pero allá se toca más de otra Ok, entonces está el Leró El Leró, que es otro ritmo que es a seis por ocho parecido al Yubá pero era al revés El Leró, el Yubá, el Cuenbé, el Holandés Y en Loíza se inventaron el Seicorrido Ok, y el Grazimá que son dos ritmos que se inventaron en Loíza hace poco, no hace mucho hace, ponle cincuenta años pero eso viene desde que los ancestros de nosotros eran esclavos y le quitaron los tambores de ellos allá y con los bariles que venían de España ellos hicieron los tambores y hacían bailes a escondidas y se interactuaban así los viejos y hacían sus bailes y esa era la fiesta del pueblo y ahí por qué nació la luna Gracias